Me decía que cuando estaba justamente como secretario de prensa lo habían invitado a Cuba, recién empezaba la revolución, en el año 61 y entonces en ese momento le decíamos, bueno, va a hablar del Che, lo invitan ahí y él va con Rodolfo Burgos a verlo al Che y entonces al Che estaban un montón de gente así como nosotros y les explica a todos los que estaban ahí que era el foquismo entonces dice, él incluso, o algo, se toma un buen tiempo para que ahora se vaya a hacer bien chiquitito él dice, no, pero tiene que escucharlo, dice, Che, un encantador de serpientes dice, escuchaba hablar y te acramaba y entonces dice, empieza a cantar, bueno, lo primero que van a hacer es supongamos que un grupo revolucionario se sale en Córdoba entonces, lo primero que van a hacer es bajar un día, cuando ya sea habituado todo en la comisaría, entonces después hacen un programa y vuelven a la sierra la cuestión es que todos los diarios van a salir, los revolucionarios, o los terroristas van a decir, y los grupos revolucionarios jóvenes van a empezar a acercar, se acuerdan, van a hacer más y un día van a bajar y van a tocar la ciudad, ¿no? entonces dice que, él lo contó, lo contó, sí, espectacular y ahí le hacía una pregunta, entonces dice, Waldo, yo le voy a dar vergüenza a quien hay no les pregunte nada, el che, está levantada, van así, leí, le dije, perdón, pero este, comandante, usted se está olvidando que, este, al principio va a salir la policía local a responder después la provincial, y después, finalmente, van a aparecer los más gorilas que son los navíos, con la fuerza aérea naval, y qué, yo, dice el che me miró así, y yo ya me empecé a arrepentir de haber hecho la pregunta le respondió con tres palabras, dice, son todos marcenarios dice, claro, yo le estaba preguntando a un idealista que sea, le estaba pidiendo que sea racional y entonces él tiene un cuadrito de su casa, y la fibra hacia abajo dice, son todos marcenarios gracias